hola que tal amigos bienvenidos una vez más a nuestro canal el trailer virtual en esta ocasión les traigo un tutorial explicándoles cómo descargar e instalar tráfico para el american track simulator en la 1.43 totalmente gratis qué tipo de tráfico bien amigos es motos carros clásicos carros deportivos troques troques clásicos y también amigos autobuses pero los autobuses son más para el mapa base ese estilo de autobuses americanos con skins americanas por favor pónganse cómodos porque arrancamos amigos antes de continuar con el vídeo de hoy quiero recomendarles esta tienda se llama instant gaming donde pueden comprar claves o códigos de juegos digitales 100% legales para nintendo xbox playstation y pc con grandes descuentos y un bajo precio en mi canal tienen un vídeo explicándoles más acerca de esta tienda me ayudan muchísimo entrando con mi link el cual van a encontrar en la primera línea de la descripción o en el comentario fijado ya que con esto ayudan al canal y también ahorran comprando sus videojuegos dicho esto entró vídeo vamos a iniciar amigos con la descarga e instalación de los mods que vamos a ocupar para este tutorial vamos a ir a mi página en la descripción de mi vídeo van a encontrar los links estamos en el apartado de tráfico amigos y vamos a descargar todos estos archivos menos el tráfico mexicano porque ya se los traje en un vídeo pasado vamos a iniciar amigos con este damos clic en la imagen vamos a bajar amigos aquí tenemos una imagen de los troques y de las skins que se agregan en el tráfico tenemos por acá la información los créditos los tenemos aquí amigos aquí vamos a tener el tutorial que estamos grabando en estos momentos y para descargarlo damos clic en este botoncito verde se abre una pestaña nueva y nos va a mandar a esta página aquí lo que tenemos que hacer es bajar y dar clic en este botoncito naranja si sale publicidad como es el caso la cerramos esperamos a que termine el conteo una vez que termina nos manda esta otra página tenemos que bajar y dar clic nuevamente al botoncito naranja esperamos un momento y como pueden ver la descarga inicia automáticamente cerramos aquí amigos vamos a regresar a mi página vamos hacia atrás y este proceso lo vamos a hacer para todos estos mods de tráfico perfecto hasta el tráfico de motos porque como les comenté este ya lo traje previamente en un vídeo pasado vamos a hacer otro ejemplo amigos vean vamos a descargar el tráfico de motos damos clic en la imagen vemos que este mod es compatible con la 1.43 del american track simulator vemos una imagen amigos de las motos que se agregan y aquí viene el listado de todas las motos perfecto bajamos tenemos los créditos por aquí también amigos tenemos también el tutorial que estamos grabando en estos momentos y para descargarlo damos clic en el botoncito verde se abre una pestaña nueva y nos va a enviar al mismo servidor ya se la saben bajamos damos clic en el botoncito naranja esperamos a que termine el conteo nos envía a esta página amigos tenemos que bajar y dar clic nuevamente en el botoncito naranja esperamos un momento y como pueden ver inicia la descarga descargados los mods vamos a tener siete archivos los cuales vienen comprimidos tenemos que descomprimir los para ello necesitamos un programa para descomprimir archivos yo utilizo el programa winrar que es totalmente gratis y muy sencillo de instalar ya lo tengo previamente instalado bien amigos simplemente seleccionamos los archivos clic derecho extraer aquí esperamos a que termine el proceso si le sale este mensaje simplemente damos sí a todos y listo una vez que termine el proceso vamos a tener 20 archivos eliminamos los archivos comprimidos vamos a seleccionarlos perfecto amigos los eliminamos adiós se fueron también vamos a eliminar estos archivos de texto lo seleccionamos y adiós amigos se fueron perfecto presten mucha atención vean tanto el tráfico de motos como el tráfico de carros deportivos tienen tres archivos en terminación sss tenemos el archivo base el archivo def este archivo amigos lo mismo aplica para el tráfico de carros deportivos va a depender si tú quieres instalar este archivo amigos si tú instalas este vas a eliminar el archivo def tanto de motos como de carros deportivos ahora si no vas a instalar este vas a eliminar el archivo jazz de ambos tráficos tanto el de motos como el de carros deportivos en mi caso voy a instalar este archivo así que vamos a eliminar los archivos def tanto de moto como de carros deportivos los seleccionamos y adiós amigos se van nos quedamos con nueve archivos todos en terminación sss seleccionamos clic derecho cortar nos vamos a la carpeta documentos a ver aquí está documentos american track simulator carpeta mod y pegamos en este caso me pide reemplazarlos porque ya los tengo ustedes solo los pegan y nos vamos al juego una vez que estemos en el lanzador del juego vamos a elegir un perfil para poder instalar estos mods puede ser cualquier perfil trabaja con cualquier mapa funciona en cualquier versión de la 1.43 en mi caso voy a elegir este perfil ustedes eligen el suyo y cuando lo elijan damos clic en gestor de mods y aquí vamos a activar los mods que descargamos e instalamos recuerden amigos que pueden activar sólo el tráfico de motos o sólo el tráfico de carros deportivos ustedes lo combinan perfecto amigos vamos a empezar el orden no es tan importante pueden activar primero buses lo vamos a colocar arriba de los mapas luego tráfico de troques clásicos damos doble clic lo colocamos arriba de buses perfecto vamos con este amigos damos doble clic lo colocamos arriba de la anterior muy bien vamos con los troques damos doble clic y lo colocamos arriba de la anterior perfecto vamos con carros clásicos damos doble clic lo colocamos arriba de la anterior vamos con las motos primero es la base ok luego activamos este amigos que aquí bueno este va abajo de la base perfecto así queda vamos con carros deportivos damos doble clic lo vamos a colocar arriba de la anterior amigos y arriba la base perfecto ya se la saben el orden puede variar podemos colocar primero no sea amigos carros clásicos pero siempre arriba de lo que son los mapas y aquí en con respecto a carros deportivos y motos arriba la base y abajo el jazz también en motos abajo lo que es jazz y arriba la base ese es el orden amigos perfecto una vez que los activen confirman los cambios y continuamos con la partida venga amigos ya me cargó el perfil vamos a inicio y vamos a dar una vuelta amigos con la cámara cero vamos a activarla perfecto vamos a ver que nos encontramos por cierto amigos le aumente el nivel del tráfico a 10 para que salga más tráfico y puedan ver ustedes este los cambios vean este autobús es parte del mod de tráfico de autobuses como les comento son autobuses americanos amigos con skin americanas tenemos también camionetas utilitarias tenemos carros clásicos como el que pueden ver ahí este camioncito también amigos es parte del mod vamos a ver creo que este carro también amigos si porque incluso tiene el emblema de la ford por ahí va muy bien tenemos estos amigos vean incluso también tiene el emblema de la marca automotriz ya lo trae vamos para acá amigos vamos para acá amigos esto también es parte del mod lo que son las skin que son skin americanas amigos perfecto vamos a seguir a ver si encontramos algún troque clásico vamos a ver que encontramos por acá ese auto también amigos ese también es parte del mod tenemos esta también amigos vean la ran la verdad amigos vean este vamos a ver que es este también es parte del mod amigos vean tiene el emblema de la chevrolet tenemos por acá otro autobús vamos a ver que encontramos por acá amigos a ver carro clásico moto perfecto vamos a seguir avanzando le el spark el spark allá va el spark amigos vamos a ver si no encontramos un troque clásico que ando buscando se nos escondió el troque clásico amigos vamos a ver que encontramos por acá vamos a seguirle vean amigos esta troquita también es parte del tráfico que acabamos de agregar tráfico de carros deportivos bueno amigos la verdad les recomiendo este pack de tráfico si pueden instalar todo perfecto no creo que cause problemas amigos porque es parte de un mismo creador entonces todo es compatible posiblemente si incrementan mucho el tráfico puede que les cause algo de lag pero pueden bajarle vean amigos aquí está el troque clásico ahí va pueden bajarle a la intensidad amigos del tráfico y con eso no van a tener problemas y bien amigos hasta aquí vamos a dejar este vídeo espero que les haya gustado y sobre todo que les sirva si es así por favor ya se la saben like suscríbanse activen las campanitas es totalmente gratis por cierto estos mods son sólo para el american track simulator próximamente les voy a traer estos mods pero para el euro así que por favor atentos al canal muchas gracias a todos en especial a mis bellos y hermosos colaboradores de canal muchísimas gracias yo les mando un saludo un fuerte abrazo a la distancia y nos vemos como siempre en un próximo vídeo adiós chau